Entonces, Rigo Jain, Edwin Pérez, nos vamos al torrente, es el torrente de Jíbaro, Jíbaro puertorriqueño. Viste Pablo, que tú no mandas nada. ¿Dónde está Pablo Chávez? Pablo, pasamos tiempo ya, ¿no? El torrente de Jíbaro puertorriqueño, en el reto con fiesta de la diva, de Gévere y el Caida María, aquí está, a la poder de Jíbaro, allá vamos a ese daño. ¡Al espejo de los caídos de mercados, aparicio! ¡Ahí vamos! Hoy hay un dilema por el torrente, pero ahí vamos. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, ay, 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 mi vida! ¡Oiga la morena linda, morenita consentida, vámonos pa' la montaña! Lo vi caminando, con un paso raro, y aquí del zapato, le brotaba un clavo y son de cartón, de cartón, son de cartón, de cartón. Los zapatos de manacho son de cartón, de cartón, de cartón, de cartón, de cartón. Bella, muy bella es la aurora Bella, muy bella es la aurora Si un azulado arrebol Anuncia el naciente sol Y el horizonte colora Con su luz encantadora Te animo a cada ser Aparecen vida y placer Sobre la naturaleza Pero tienen más belleza Los ojos de una mujer Los ojos de una mujer Oiga la mujer bonita Lastima que no me quiera Oiga la morena bella Relato de inspiración De inspiración un relato Donde hace un retrato Que nace del corazón Que se llena de emoción Que lo hace en su placer Esto puede suceder La palabra son fortuna Y no hay elegancia ninguna Es el arte de la mujer Oiga la mujer bonita Se dio de cuenta Eduardo Mata Uepa, uepa Uyua Uyua Uyua, ya güey No solamente me doy la bienvenida al licenciado Armando Arrocha, ay Armando Arrocha, ¿cómo estamos? Yo estaba preocupado cuando lo habíamos visto, ya estamos bien, del licenciado estamos bien porque está el licenciado de Armando, y ahora llegó el licenciado Armando Arrocha, ¿cómo bien? Ya lo sabe. Armando Arrocha Oiga la morena bella, oiga la mujer bonita, mi vida yo soy el tuyo, yo soy el tuyo Morena, cuando vuelvo a mi bohillo, cuando vuelvo al rancho mío. Música Todo eso es lo mejor, aquel que viaja en un coche, pero recibe de noche la dulzuda y el calor, Siendo yo conocedor, si a veces me pongo a ver, yo debo reconocer, mientras que llevo mi calma, porque llevo aquí en mi alma, los besos de una mujer, porque llevo aquí en mi alma, los besos de una mujer. Música Qué bien, concitado, ¡ay, me, me, me! ¡Ay, Echejo! Mando Arrocha, ¿qué tal? Vamos, para Piedra Amarilla Y ropa limpia Edwin Pérez ¡Ay, ay, 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 mara hena! ¡Oiga la pulita linda, pulita del alma mía! ¡Vámonos pa' la montaña! ¡Vámonos pa' la montaña! ¡Cuando mi Dios puso a Adán! ¡Virigilio Castillo! ¡Ahí, eso! ¡Cuando mi Dios puso a Adán! ¡En un jardín delicioso! ¡Donde viviera dichoso! ¡Sin problema y sin afán! ¡Dijo con gran ademán! ¡Aquí falta por hacer! ¡Algo pues debe tener! ¡Luz perenne, el paraíso! ¡Y saltaron de improviso los ojos de una mujer! ¡Los ojos de una mujer! ¡Los ojos de una mujer! ¡Sí, Carlos! ¡Vámonos pa' la montaña! ¡Los ojos de maquinar! ¡Los ojos de maquinar! ¡Los ojos de maquinar! ¡Los ojos de maquinar! Mujer bonita, lastima que no me quiera 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 Siempre me pongo a pensar Con cariño y con renombre Yo conozco muchos hombres Que la suelen insultar Pero podemos palpar Y demostrando el deber Pero debemos entender Alfonso no las maldice Y ya hay un dicho que dice Bendita sea la mujer Y ya hay un dicho que dice Bendita sea la mujer Venga Roberto, venga porque nos vamos La controversia Ah bien, grandioso Ahí está la cara de Ernesto El avión se le da laía junto a Ramos Me queda desaparecido Rolando Zúñiga Rigo Jairo, grande y grande muchacho Profesor Maestro Guari Cuidado 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 23 de junio Se me asurbe Ya me like Hombre Vielka Oye Vielka Dice Enrique Que venga por acá La tarima Dice Enrique Dice Enrique Cuidado